Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Hoy vamos a estar probando una de sus marcas favoritas y una de mis marcas favoritas Y creo que lo pudieron ya ver en el pequeñito, en el título Y hoy vamos a estar probando una nueva colección que sacó Wet n Wild Que se llama Wet n Wild para Pac-Man Que es un juego, creo yo, no sé porque yo nunca jugué este jueguito Pero le estoy preguntando a Peter y me dijo que sí, que es un juego Y estoy muy ansiosa de ver cómo se ve esto Quiero compartir con ustedes esta nueva colección Porque Wet n Wild hace colecciones increíbles Así que no voy a hacer la introducción tan largo Así que antes de comenzar les recuerdo que se suscriban al canal Un botoncito allá bajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora 6 y más claro, vamos a comenzar Y antes de comenzar chicos, les recuerdo que tengo un canal de vlogs En donde me gustaría que me apoyaran también Se lo dejo en cualquier parte de la pantalla Para que leen un click y vayan y se suscriban a mi canal de vlogs En donde estoy compartiendo más de mi vida con ustedes También les recuerdo que tengo una tienda en línea En donde pueden comprar accesorios como los que siempre estoy utilizando en mis videos También les dejo el enlace en cualquier parte de la pantalla Para que vayan y chequen las cositas que tenemos por allá Pero ahora sí, vamos a comenzar Por cierto chicos, mis uñas, omítanla porque acabo de llegar a vacaciones No he tenido tiempo de hacerme las uñas Entonces ya medio se están pelando algunas Así que omitan esto por favor Así se ve esta colección Y como pueden ver aquí tenemos el panfleto que dice Wet n Wild by Pac-Man Y en la partecita de abajo hay una notita en donde dice Que lo que ellos quisieron hacer fue como recordarse de esa época de los 80 Porque este jueguito fue un juego muy usado en ese tiempo Entonces ellos como que quisieron volver a recordar eso de los 80 Dice en la partecita de aquí abajo También dice que esto lo puedes encontrar en Ulta Y también lo puedes encontrar en su página web Y esto ya está disponible a partir del 1 de julio Entonces ya cuando ustedes vean este video Ya lo pueden ir a comprar en Ulta o en su página Y el empaque se ve algo así Esto está demasiado, demasiado lindo Comentenme ustedes allá abajito si ustedes han jugado este juego Yo a lo personal nunca lo he jugado Pero sé que volvió a salir Porque he caminado en el mall y están ahorita como vendiendo videojuegos En donde está este juego Entonces no sé si ustedes lo han jugado Déjenmelo saber si lo han jugado Y al abrir esto, esto se ve algo así Está demasiado, demasiado lindo Tenemos por acá una paleta de rubores Una paleta de sombras Tenemos por acá labiales Tenemos por acá, dice que este es un bronceador Este dice que es como un rubor con destellos Y por acá tenemos esto que son lip scrub Que serían perfectos para mí Que siempre cargo los labios resecos Y aquí en la partecita de abajo hay más cosas Vamos a quitar esto Y por acá tenemos unas brochitas Y tenemos unas pinturas de uñas Creo que esta colección me quiso decir algo al respecto con mis uñas Porque por qué trae pinturas de uñas ¿Qué es esto? Eso es lo que trae en la partecita de abajo Y eso es todo lo que trae esta colección Entonces como pueden ver Yo cargo lo que es mi base Y cargo también lo del corrector Y mis cejas hechas Pero no cargo el resto de las cosas Entonces por supuesto lo vamos a estar probando aquí Dice por acá que hay un bronceador Así que vamos a empezar utilizando el bronceador Déjenme leer por acá el folleto Donde aparece el precio de las cosas Y este tiene un costo de $6.99 Y les recuerdo que los productos de Wet n Wild Son Cluritude Free y son Vegan Me encantó el empaque Porque en la partecita de arriba Es como No sé Es como un sticker Si es un sticker Si lo quitas Pues ya no estaría Esto que sería el jueguito Y viéndolo aquí en el folleto Estos son como pepitas Oh my god Lo pueden ver Son pepitas Vamos a agarrar una brochita Para contornillarnos el rostro Tengo la brochita Vamos a agarrar un poco de el producto Algo que estoy notando Es que es una tonalidad bastante rojiza Pero aquí dice que es un bronzer Tiene el subtono bastante rojizo Pareciera que literalmente ya tuviese rubor Si me preguntan si me gusta mucho esto Que sea así La respuesta sería no Porque es bastante bastante rojizo Pudiese decirles que esto Yo lo utilizaría como un rubor Por lo menos para las personas Que son un poquito más morenitas Un poquito más trigueñas que yo Sería perfecto Pero para una persona de mi color O un poco más clara de mi tono Esto no funcionaría Vamos a pasar ahorita A colocarnos un poquito de rubor Por alguna razón pensé que esta paleta Era como un rubor con iluminador Pero es simplemente rubores Y nuevamente el empaque me encantó Como pueden ver Tiene como fresas, cerezas, unas naranjas Este tiene un costo de $9.99 Y este es el High Score Blush Palette Y al abrirlo esto se ve algo así En los rubores vienen numeritos Y dice 100, 500, 700, 300 Voy a utilizar este Que es una tonalidad duraznito Y aparte es el único que no tiene brillito Creo que no quiero colocarme más brillo De lo que ya me puso el contorno O mejor dicho el bronceador Entonces vamos a agarrar un poco de ese producto Quitar el exceso Y veamos Es bastante sutil Creo que no se nota tanto Pueden notar más el contorno Que el rubor Está muy lindo Déjenme hacerle el swatch a las otras tonalidades A ver Para que ustedes lo puedan ver Ahí pueden ver las otras tonalidades Por acá hay otro producto Y es el Power Blush Highlighter Es un blush iluminador Dice por acá Y el empaque se ve igual De la misma manera que el bronceador No creo que vaya a colocarme este Porque obviamente ya me coloqué rubor Y esto se ve algo así También son como pueden ver pelotitas Este está muy lindo Déjenme agarrar uno Y hacerle el swatch Para que ustedes vean cómo se ve Al hacerle el swatch Esto se ve algo así En definitivo Si es un rubor con iluminador Porque también tiene muchos brillos Pero como les digo Este no lo va a estar utilizando Oh my god Y casi se me pasaba Mostrarles las brochas Que vienen aquí Tenemos por acá Una brocha Que es para el rubor Y yo ya me coloqué rubor Se me pasó totalmente Lo de las brochas Como lo tengo en la partecita De abajo Pero bueno No importa Vamos a ver Qué tal son Lo más probable es que sean buenas Porque las brochas de Wet's Wild Son muy buenas Y lo mejor de todo Es que son económicas Y oh my god chicos Miren cómo es la brocha La partecita de abajo Esto me puede encantar Oh por Dios Y esta brochita Tiene un costo de $8.99 Y es Waka 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 Powder Blush Y está muy 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 suave Vamos a colocarnos un poquito más de rubor No importa Vamos a probar esta brochita Porque está muy linda Por lo general Cuando veo brochas así O me llegan brochas así Yo las colecciono Yo no las utilizo Porque obviamente No me gustaría que se me dañaran Pero en esta ocasión Vamos a utilizarlo A ver qué tal Voy a agarrar solamente Un poquito nada más Porque como ya tenemos Y vamos a colocarlo Un poquito Oh my god Esto está suavecito Suavecito Algo que me gusta De este tipo de brochitas Con este tipo de cerda Es que este coloca el producto Más como sutil Más suave Y este es perfecto Para colocar lo que es el rubor Este también lo pudieses utilizar Para contornos Si tú quieres La verdad Las brochas Te pueden decir Que lo puedes utilizar Para algo Pero tú lo utilizas Como tú quieras Lo que les quería decir Era eso Que las cerdas me gustan Porque son ese tipo de cerdas Que coloca el producto Muy sutil Vamos ahora A pasar A la paleta De los ojos Nuevamente El empaque Está muy lindo Muy original Y esta paleta Es el Game Over Color Palette Y este tiene un costo De $9.99 Las tonalidades Están bastante Llamativas Y disculpen chicos Ustedes si escuchan A Ocho ladrando Lo que pasa Peter está trabajando afuera Y obviamente Él escucha ruido Ruido afuera Y empieza a ladrar Pero yo no puedo esperar A que él deje de ladrar Para que seguir grabándoles Al abrirlo Este se ve algo así Las tonalidades Están espectaculares La verdad Me encantan Son tonalidades Bastante llamativas Y tenemos por acá Lo que son Siete sombras mates Y dos sombras metálicas Vamos a pasar A hacerle el swatch A ver cómo Hacen estas El swatch Y así hicieron Los swatches Estas sombras Y la verdad Déjenme decirles Que me dejó Con la boca abierta Hicieron un muy bonito Swatch La única parchosa Pudiese decir Que sería esta azul marino Pero del resto Está espectacular Las tonalidades Y bueno Sabemos que Wet n' Wow Hace unas paletas Increíbles Y ya con la cámara Un poco más de cerca Vamos a pasar A los ojos Y voy a empezar Colocándome Corrector en los ojos Como base O primer Y vamos a difuminar Esto un poco Ustedes disculpen Chicos Si ven mis cejas Demasiado peludas Creo que en el último video Les dije Que ya casi Me toca hacerme El retoque De las cejas Por eso No me los estoy Sacando ahorita Voy a sellar Esto con mi polvo Translúcido También nos vino Una brochita Y este es El Waka 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 Eyeshadow Brush Esta es una brochita Plana No sé Si nos serviría Para hacernos Un look Ya les muestro Cómo es esta brochita Y ocho Me tiene desesperada Ladrando Espero que de verdad No lo estén Escuchando Y así se ve Esta brochita Es igual que La brochita de rubor Pero esta es una brochita Plana Bueno puede ser Que si lo podamos utilizar Y creo que lo vamos A utilizar Ya mismo Vamos a colocarnos Esta tonalidad Que es como una tonalidad Naranja Y esa la voy a enfocar En la partecita De adentro De los ojos Y ya con mi brochita Limpia Vamos a pasar Ahora a utilizar Esta tonalidad Fucsia Y esa lo va a estar Enfocando En esta partecita Del ojo Esta tonalidad Está espectacular Esta tonalidad Fucsia Creo que ahorita Está muy de moda Estos tonos Súper vibrantes Y algo que me estoy Dando cuenta Es que esta tonalidad Fucsia Tiene muchísimo Pero muchísimo Más color O más pigmento Mejor dicho Que la primera tonalidad Que estuvimos colocando Y pasamos a utilizar Esta tonalidad Moradita Y esa lo enfocamos En esta partecita Del ojo Ahora voy a pasar Con este tipo De brochita Este es de Morphe Pero no tiene nombre Y voy a difumir Y voy a difumir Un poco Los bordes Para que no se vea Extremadamente Marcado Vamos a pasar Al corrector Y voy a estar Utilizando nuevamente El de Jeffree Star Un poco Miro hacia arriba Para que se me marque La parte donde Necesito llevar El corrector Sé que muchas veces Me dicen Carol ¿Por qué te haces El cut crease Tan abajito? Ya va No puedo hablar Cuando estoy haciéndome esto A veces me lo hago Muy bajito Como mi ojo Es muy pequeñito Entonces cuando me lo hago Muy alto Siento que me tapa Totalmente la sombra Como pueden ver Aquí pueden ver El morado Y pueden ver El rosado Pero no se ve Ya mucho La tonalidad naranja Entonces en esta ocasión Lo que hago Es agarrar nuevamente Mi brochita Ya limpia Agarrar un poquito De la tonalidad naranja Y como que Empatucarla Un poquito por ahí Pero muy suave Pero es como para que Se siga viendo El color Que medio se desapareció Ahí Y nuevamente Agarro un poquito De corrector Y lo vuelvo A limpiar Con una brochita Así de puntita Por cierto Omitan que Tiene una tonalidad verde Yo ya la estuve limpiando Pero se quedó ahí Agarro nuevamente La tonalidad moradita Un poco Y empiezo A difumir Aquí los bordes Para que Obviamente Se vea Más bonito Más degradado La cosa Y con una Brochita plana Este tampoco Tiene nombre Vamos a agarrar Ahora Esta tonalidad Amarilla Y esa La vamos a colocar En toda La almendra Del ojo Y agarramos Nuevamente La primera tonalidad Naranja Que utilizamos Y colocamos En esta Partecita Para que Se vea Como un Degradado Y ya Para terminar Vamos ahora A colocar Esta tonalidad Azul marino Y eso Lo vamos a colocar En esta Esquinita Del ojo Se lo va a llevar Solamente Hasta la mitad Con la misma Brochita plana Cuadrada Vamos ahora A utilizar Esta tonalidad Acuamarín Y eso Lo vamos a colocar En la partecita De adentro Del ojo Y ya Para terminar Sobre el lagrimal Vamos a colocar Esta tonalidad Algo que me gusta De esta tonalidad Es como Una sombra Con bastante Escarcha No sé si me explico Tiene partículas De glitter Bastante pronunciado Y se ve Muy bonito Se nota más Y este tipo De sombra En definitivo Es el que me gusta Para el lagrimal Lo que me sobre Voy a colocarlo Sobre Oh my goodness El arco De la ceja Creo que Coloqué bastante Pero no importa Como es un look Bastante dramático Creo que no Se ve para nada mal Ahora sí chicos Ya terminamos Con el look De los ojos Voy a pasar A colocarme Pestañas postizas Y ahorita Regreso con ustedes Ya regreses chicos Con las pestañas puestas Vamos a pasar A los labiales Pero antes Vamos a pasar A estos dos productos Uno es El lip scrub Y el otro Es un lip balm Como ustedes saben Yo sufro mucho De tener labios resecos Creo que mis labios Naturalmente son así Porque siempre Los cargo reseco Incluso Si ando tomando agua Que por cierto Ahorita tengo Una botella de agua aquí Vamos a pasar A utilizar El lip scrub Y este Tiene un costo De 4.99 Oh my god Y al sacarlo Del empaque Esto es Una manzanita Esto Está demasiado cute Y al sacarlo Lo estaba oliendo Y me olía A Manzana verde Si huele a manzana verde Ahí está Vamos a colocarnos Un poquitico Nada más Y esto es algo Que en definitivo Yo me comería Porque sabe Riquísimo Y sabe justamente A las manzanas verdes Pero no me voy a comer todo Así que voy a pasar A quitarme Lo que me queda Chicos Y si me preguntan Si me dejó El labio Bastante hidratado Y sin ningún tipo De cuarito Ustedes pueden ver Ahí Y la verdad Es que funcionó Bastante bien Vamos ahora A pasar a utilizar El lip balm Y como pueden ver Esta es una Manzana roja O Bueno no Esta no es una manzana Mejor dicho Esta es una cereza Porque la partecita De arriba Como pueden ver Es como más negrito Y este se ve algo así Vamos a colocarnos Un poco Huele divino Me gusta Porque es bastante cremosito Y siento también Que sí me hidrata Por lo menos Estos son productos Que uno puede cargar En su cartera Por cuando tienen Los labios resecos Algo que yo En definitivo No hago Y que debería ser Pero Me encantó Y siento que me da Como un poquito De color También a los labios Está buenísimo Esta cereza Y ya para terminar Vamos a pasar A los labios Y tenemos Cuatro labiales Con tonos Bastante Llamativos Por decirlo así Con tonos que No sabría Si los utilizaría Mucho que digamos Estos son Lip glosses Y este es El gloss Lip gloss Lip gloss Y tienen un valor De 5.99 Como son Lip gloss No estoy muy segura De Si esto Da color O no Pero eso Lo vamos a estar Averiguando Vamos a probarnos Todos los gloss El empaque Se ve algo así Es un empaque Muy bonito Con los muñequitos Ahí El empaque Del labial Son como Todos sus labiales Normalmente vienen Solamente que Este trae El diseño De esta colección Y el primero Que vamos a estar probando Es este Que se llama Inky Y veamos Esta tonalidad Me asusta Un poco Porque es una tonalidad Azul Oh wow Y miren el pigmento Que tiene Así se ve Este labial Y en definitivo Si es un lip gloss Tiene bastante pigmento Y algo que me gusta De los lip glosses De Wet n Wild Es que no son De esos glosses Que son pegajosos Que tus labios Se quedan pegados Ustedes pueden ver Que se separa De una vez Tiene color Pero tendrías que Colocártelo Encima de algo Para que no se te vean Tanto los labios La siguiente tonalidad Que voy a estar probando Es esta Y esta se llama Clyde Y como pueden ver Es una tonalidad Naranja Que también es una tonalidad Bastante Bastante Llamativa Esta tonalidad Es una tonalidad Muy linda En el empaque Se ve como Un naranja Un poco más llamativo Pero al colocármelo Se ve que es una tonalidad Muy linda Muy sutil Es de esas tonalidades Que yo a lo personal Disfruto Y que yo cargaría En mi cartera Para colocarme Si quisiera Porque no es un naranja Como se ve En el empaque La siguiente tonalidad Que voy a estar probando Es esta Y esta se llama Pinky Y sí La tonalidad Es como una tonalidad Rosatita Moradita Este tipo de rosado Es uno de los rosados Que a mí en lo personal Me gusta Por lo general Cuando era más pequeña Mi cuarto era pintado De este color Pero no es ese tipo de rosado Que me encanta Para los labios Y así se ve Esta tonalidad Rosadita Y la verdad No me imaginaba No me lo imaginaba Así Me lo imaginaba Con menos pigmento Y pueden ver Que este Me cubrió los labios Perfectamente Y la verdad Está muy linda La tonalidad Pero Vuelvo y les digo Esta tonalidad Es rosadita Party No ayuda mucho Con los dientes Hace que se vea Como un poquito Más amarillo De lo normal Y ya para terminar Nos queda este gloss Y este se llama Blinky Y es una tonalidad Como rojiza Rosadita Fucsia No sé Un poquito difícil De ver Qué tonalidad sea Pero obviamente Eso lo vamos a estar viendo En el momento Que no los coloquemos En definitivo Es una tonalidad Rojiza Pero tira Como un poquito A lo rosadito Y la verdad También es una tonalidad Muy hermosa Y fue la que tuvo Mucho más pigmento Que las demás tonalidades Y ya para terminar Esto es algo Que no vamos a estar Utilizando aquí Pero enviaron Este kit De pinturas De uñas Que están Muy muy lindas Déjenme y lo abro Para que ustedes Lo puedan ver Y las tonalidades Que vienen En este kit Es prácticamente Las mismas tonalidades De los labiales Solo que este Incluye Una tonalidad Amarilla Lo que es El azul Y el amarillo Son tonalidades Como con escarchitas Este kit De este esmalte Tiene un precio De $9.99 Y bueno chicos Estas fueron todas Las cositas Que estuve viniendo En esta colección Todos los productos Les puedo decir Que me fascinaron Wet n Wild Nuevamente No nos falló Siempre hacen productos Muy muy buenos Y si me preguntan Que fue lo que Menos me gustó Sería el bronceador Y creo que lo pudieron ver En el instante Que lo estuve colocando Pero de resto Todo estuvo buenísimo Me encantaron Así que Si están interesados Y les gusta esta colección La verdad Les recomiendo A que vayan A su UTA local O que vayan A la página De Wet n Wild Y compren esta colección Y verán que no se van a arrepentir Pero bueno chicos Yo me despido de ustedes Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se olviden seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenerlos en contacto Y nosotros nos estamos viendo En el próximo video ¡Chao!